Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Menuda sesión que hemos tenido hoy. Vamos a analizar tres acciones que se han movido mucho en el mercado y que se encuentran en zonas muy importantes. La primera de ellas es Surbas, lo vamos a ver en el gráfico semanal. El año pasado, cuando superaba la media móvil de 70 sesiones, viamos ese fortísimo impulso artista que llegó a marcar la zona de los 0,024. Vimos cómo se mantuvo en el lateral prácticamente todo este año y situamos el objetivo de este movimiento lateral en volver a alcanzar la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Pues porque cuando la superó había actuado anteriormente como resistencia y cuando la consiguió superar y consolidar el repunte fue altísimo. Por lo tanto, ahora debería consolidarla como soporte para ver un nuevo impulso artista o perder el movimiento lateral para caer de nuevo hasta la zona donde comenzó ese impulso. Y justamente un año después es donde ha llegado y la cotización ha vuelto a tocar la media móvil de 70 sesiones y ahora vamos a ver si consigue actuar como soporte y consigue repuntar desde ella y rompe este movimiento lateral. La siguiente de las acciones es Niesa. La vemos en el gráfico diario. Situamos el objetivo de este movimiento lateral, también veníamos viendo desde el mes de julio, de este verano, en cerrar la zona del gap que tenía los 0,007, este gap que había dejado en la sesión del 22 de julio y hoy por fin ha conseguido cerrar ese gap, pero ha formado también un doble suelo con los mínimos que vio en julio en la zona de 0,0065. Y es una zona en la que hay que tener mucho cuidado porque si las siguientes sesiones rompe esta zona de soporte podría marcharse directo hasta el siguiente soporte, los 0,0045. Habría que pensar también que podría actuar esta zona como soporte, como ya lo hizo en julio, y ver un nuevo repunte como ya pasó en su día. El objetivo podría estar en la zona de 0,0095, donde tendría la siguiente resistencia. De momento vamos a vigilarla los siguientes días, a ver si consiguen mantenerse sobre el soporte, de los 0,0065, y vemos ese repunte, o los pierde y se marcha hasta el siguiente soporte. Y por último, la acción que vamos a analizar es el Banco Santander. Ya veíamos cómo se iba debilitando la tendencia alcista en los últimos meses, cuando perdía la media móvil de 70 sesiones que había actuado anteriormente como soporte, y situamos la siguiente zona de soporte importante de la tendencia, la media móvil de 200 sesiones. La probó en el mes de julio, rebotó de nuevo, pero ya vimos cómo no consiguió marcar un nuevo máximo creciente, por lo que dejaba muchas dudas en el gráfico. Bien, en la sesión de hoy ha perdido esta zona de soporte, por lo tanto la tendencia alcista queda muy debilitada. De hecho, hoy ha marcado los mínimos en el mismo punto donde los marcó en julio, y si las siguientes sesiones lo perdiera, confirmaría una nueva tendencia bajista, que en principio tendría el primer soporte en la zona de 2,80, pero mucho cuidado porque podría ser la primera parada para continuar cayendo esta siguiente soporte en los 2,40. Por lo tanto, vamos a ver si las siguientes sesiones consigue recuperarse, ver si esto solo ha sido un susto y consigue darse la vuelta de nuevo. Sí que es verdad que el volumen tan alto que hemos visto en las últimas caídas no nos hace ser demasiado optimistas, pero vamos a confiar y a esperar a ver qué sucede en las siguientes sesiones. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan resultado los análisis técnicos y nos vemos de nuevo muy prontito.